Hola, ¿cómo están? Somos Amanda y Ren, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, familia Disney Anivers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La verdad es que los extrañamos un poquito porque estuvimos un poquillo ausente después de este especial de Halloween. Pero como ustedes habrán visto, había una gran razón por la cual no he estado subiendo videos en estas semanas. Y es que, mi amor, diles la noticia. Nos hemos casado. Así como lo han escuchado, nos casamos. La verdad, queríamos que fuera así como que, pues, muy sorpresa. Entonces, por eso no les avisamos con anticipación de nada, porque nos gusta, pues, como que cuidar las cosas que vamos a hacer. Y, pues, el día de hoy tengo de invitado a Renato, mi esposo. ¡Guau! ¡Literal! ¡Qué bonito suena decir esposo! ¿Verdad que sí? Sí, suena hermoso. Amigos, pues, hoy tengo a Ren para que juntos respondamos todas sus preguntas. Les pusimos en la parte de comunidad que nos escribían todas sus dudas. Estuvieron escribiendo un montón de preguntas. Así que vamos a contestarlas juntos. ¿Qué te parece, mi amor? Sí, empezamos. Perfecto. Pregunta número uno, dice Hinojosa Camacho Camila. Antes que nada, felicidades. Esperamos todos que tengan una larga y próspera vida juntos. Muchas gracias, Camila. Y pregunta, ¿cómo pidieron la mano de Amanda? Ahí, cuéntales, mi amor, ¿cómo pidieron mi mano? Pues, de hecho, estuvo como chistoso, quizás, porque, pues, bueno, generalmente, para quienes no sepan, no sé si en otros países de Latinoamérica se haga igual. Pues, digamos, la tradición, pues, es que tú vayas con tu papá y hables con sus papás. Y sea, como de, no, es que le queremos pedir la mano de su hija, bla, bla, bla. Y, pues, ya si te la conceden, ya te casan, ¿no? Pero, pues, como somos rebeldes, fue como, órale, pues, vamos a casarnos. Y, pues, ya había planes y todo. Y entonces, pues, mi papá fue allá a Culiacán a presenciar la boda. Y entonces me dijo, oye, pero, pues, hay que hacer las cosas bien. Entonces, hay que pedir la mano de Amanda. Entonces, fuimos a desayunar a un lugar muy bonito y, pues, ahí pedimos la mano de Amanda. Y, sorpresivamente, Amanda le pidió empapada mi mano. Sí. Entonces, estuvo muy padre, estuvo muy bonito. Y había un caballo. Y había un caballo. Había muchos animalitos. Les vamos a poner fotitos aquí y todo. La verdad, estuvo súper bonito porque, sí, justo como dice Ren, creo que era importante, pues, de que estamos haciendo todo bien. Entonces, vamos a hacer el protocolo que amerita la situación. Entonces, dije, bueno, si Ren y Gabriel van a pedir mi mano, pues, mi mamá y yo también tenemos que pedir la mano de Ren. Entonces, yo también. La verdad, fue un momento súper bonito. Ay, siento que se me metió un pelo al ojo. ¿Tengo algo en el ojo? La verdad, fue un momento súper bonito porque fue muy emotivo. Todos lloramos, ¿verdad, mi mamá? Así es, todos lloramos. Todos lloramos. La verdad es que hay cosas que siento que son mejor no compartir, o sea, como en video. Porque, o sea, a mí la verdad me daría pena estar compartiendo que en todos los videos, en todo momento yo estuve llorando. Y justo cuando, como este momento de pedir la mano, la verdad, fue súper emotivo. Lloramos un montón. Y, pues, también fue como un momento de agradecer, ¿no? Y de formalizar aún más la relación frente a nuestros padres. Creo que es un momento único que, sin duda, ha sido el mejor día de mi vida. Y el día más feliz, de verdad. La misma dijo. Y estuvo súper bonito. Ay, se me está escurriendo una lagrimilla. Pues, sin duda, fue el día más hermoso de nuestras vidas. Y sí fuimos a desayunar un lugar súper bonito en Culiacán, Sinaloa, con la familia. Y, pues, así fue como sucedió eso de la pedida de mano. Aquí les vamos a poner la foto. Pregunta Camila también. ¿Piensan en un futuro lejano o cercano formar una familia? O sea, ¿tener hijos o adoptarlos? Pues, creo que ya les hemos compartido muchas veces lo que opinamos. La verdad es que actualmente no tenemos cero por ciento de ganas de tener hijos. Pero no es en mala onda, ni mucho menos. O sea, nosotros nos estamos casando porque nos amamos. Y no tanto porque queramos tener hijos. O sea, más bien ha sido para nosotros formalizar nuestro amor. Que realmente para nosotros ya estábamos casados desde hace mucho tiempo. Tenemos seis años viviendo juntos. Entonces, ya realmente era como que estar juntos de todas las maneras posibles y legales, etcétera. Pero muchas personas me llamó la atención que creen que nos casamos porque queremos tener hijos ya. Y en realidad nos estamos casando porque nos amamos. O sea, no porque queramos tener hijos en un futuro corto. No sé si en algún punto cambiáramos de opinión, la verdad no creo. Pero pues, ¿tú qué opinas, mi amor? Pues, igual. O sea, así como de momento, pues la verdad es que no. Pero pues ya tenemos una familia porque estamos nosotros dos y nuestros seis perritos. Exacto. Tenemos nuestros seis perrijos que pues ya legalmente somos los papás de esos seis perrijos. Es correcto. Y somos muy felices así. Creo que también pues sería injusto, ¿no? De que nosotros tenemos tantos proyectos, tantos trabajos. Y creo que si vas a traer un ser al mundo es porque vas a dedicarle toda tu vida y todo tu tiempo a ese ser. Y en este momento no podríamos hacerlo. Yo creo que tener un hijo no es solo si lo puedes mantener. Es también si tú tienes la capacidad mental de criar otro ser humano y crear un ser humano saludable. Entonces, no sé, creo que tener hijos es mucho más complejo de lo que la gente cree. Por eso se lo toman tan a la ligera. Y no digo que no estemos preparados, la verdad. Ambos somos seres humanos. Pues yo siento que buenas personas. O sea, no sé, tenemos unas vidas bonitas, tranquilas, somos trabajadores. Pero aún así sentimos que la verdad no queremos en este momento tener hijos. Entonces, por el momento la verdad no, pero nos casamos porque nos amamos. Y hasta me llegaron a preguntar si nos casamos porque estábamos, porque estoy embarazada. Y yo así de, ¿cómo creen que me voy a casar por eso o por presión social? Creo que para nada. Y desde niña siempre lo tuve muy claro de que si me caso va a ser por amor. Y yo siempre pensé, me gustaría casarme como por los 30 años. Pues me adelanté un poquito, pero la verdad es que siento que está muy bonito como hemos hecho las cosas. Y pues estamos haciendo las cosas bien. Y además, también para nuestros papás, neta, fue una felicidad grandísima compartir este momento con nosotros. Entonces, sí, pues ya me desvié un poquito de la pregunta, pero era la respuesta, pues por el momento no. Gracias. La última pregunta de Camila Hinojosa es, ¿algún consejo para encontrar un amor tan lindo como el de ustedes? ¿Qué consejo le darías, mi amor? Pues, la neta yo te diría no te conformes. O sea, porque siento que está como muy normalizado. O sea, yo creo que por esto mismo, ¿no? Esta idea de que, no, pues es que cuando empiezas a salir con alguien es diferente, pero pues ya luego te das cuenta de que eres una persona horrible, pero pues la tienes que tolerar porque así son las cosas. O sea, la neta, no toleran nada, no vale la pena, no tiene sentido. Y no normalicen como eso. O sea, de que es que tengo una pareja horrible que me hace cosas horribles y nos odiamos, pero nos toleramos porque eso es el amor. O sea, no. Si es para eso, la neta, vas a estar muchísimo más feliz sola. Sí, es cierto. Oye, ¿qué consejo tan poderoso? Creo que tienes toda la razón. A veces somos infelices con las parejas que tenemos porque nos estamos conformando con menos de lo que realmente queremos para nosotros. Y yo también apoyo mucho en que vale más estar solo que mal acompañado. Y de verdad, aprender a estar contigo mismo. O sea, amar y respetar tu persona y no sentir a lo mejor que, ay, es que necesito otra persona para sentirme completa. O necesito otra persona para estar feliz. No, yo siento que el amor de verdad llega cuando tú aprendes a estar solo, aprendes lo que vales y aprendes que puedes ser feliz sin alguien más. Entonces ya eres una persona como que completa y preparada para entonces sí compartir tu vida a lo mejor con alguien más. Creo que fue un gran consejo el que dio Ren. Igual no te conformes y sí, justo no pases de largo como, ay, es que de repente es grosero, pero es que no hay personas perfectas. No, si hay algo que de las personas está mal, eventualmente empeora. Entonces no aceptes malas caras o faltas de respeto. Y pues sí, creo que definir muy bien lo que quieres y no te conformes con menos. ¡Qué gran consejo, mi amor! Gracias por compartir ese gran consejo. Tienes toda la razón. ¿Estás listo para la siguiente pregunta, mi amor? Estoy listo. Ay, te golpeé, ¿verdad? No. La siguiente pregunta la manda Nami Lund. Dice, ¿en dónde lo celebraron? En Culiacán, Sinaloa. Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el Roble. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, por si no lo sabían, y allá fue donde nos casamos por el civil. La siguiente pregunta de Nami Lund también es, ¿quiénes estuvieron ahí? Pues estuvo mi mamá, el papá de Renato, mis hermanos, mis sobrinos y algunas tías y unas primas. Pero es que realmente nosotros nunca planeamos como que hubiera mucha gente. En realidad queríamos que estuviera la menos gente posible porque vamos a hacer la fiesta oficial, o sea, como que la boda, el bailongo en la Ciudad de México más adelante. Pero nosotros nos surgía casarnos, la verdad, y queríamos hacerlo ya. Entonces dijimos, bueno, vamos a casarnos por el civil, que sea literal nada más, como que las personas más importantes de nuestras vidas y ya. Entonces así fue como sucedió. Y pues la boda, la fiesta grande, ustedes van a ver, saber todo el chisme. Más adelante acá en la Ciudad de México va a ser. Pero ya que toda esta situación de la pandemia mejore para no poner en riesgo a nadie, ni a nosotros, ni a nuestros seres queridos. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que más les gusta del otro? A ver, mi amor, comienza. Pues, o sea, la verdad es que a lo mejor suena choteado, pero literalmente todo. O sea, como que es que en general es como muy chistoso porque como que Amanda es la persona más compatible conmigo que he conocido como en mi vida, o sea, en general, porque, o sea, nunca hay como un momento, o sea, y esto lo estoy diciendo con toda la honestidad del mundo, o sea, en el que sea como de, ay, amarte y quiero estar solo o algo así. O sea, no, porque literalmente, o sea, como que contigo puedo hacer las cosas que más me gustan y si estás tú, o sea, nada más es como mejor. O sea, nunca es como que es así de, ay, quisiera estar haciendo esto solo, o sea, para nada. Entonces, en general, o sea, yo creo que es como eso. O sea, que no sé, siento que un buen ejemplo es como, a lo mejor si tienes un trabajo, o sea, como que de repente es así de, ay, trabajo, qué horror. Pero si trabajas en algo que te gusta, como que siempre estás feliz haciéndolo. Entonces, contigo es igual, o sea, como que nunca siento que sea como casi, casi un compromiso laboral, así de, ay, es que ya tengo que estar con Amanda y ver películas o algo así, quiero hacer otra cosa. No, o sea, como que disfruto cada segundo que estoy contigo, literal. Ay, te amo, mi cielo. Qué hermoso eres. Y yo estoy igual que Ren. Ay, me gusta todo de ti, su carita tan bonita. No, pero realmente me encanta, o sea, me encanta Ren, me encanta sus ojos, me encanta su carita, me encanta su personalidad. Y algo que creo que nunca, o sea, como que lo he dicho así en un video o algo, pero es que me encanta también tu sentido del humor. Me encanta que Ren es la persona más sarcástica que he conocido en mi vida después de mi hermano, yo creo que ahí se dan. Me encanta su sentido del humor. Es muy ácido, pero, o sea, como que los chistes son privados, pues. Pero me gusta mucho como la, sí, o sea, como el sentido del humor que manejas cuando estamos solos, me gusta muchísimo. Y me encanta su personalidad y su corazón. O sea, realmente es súper inteligente, es muy noble. Y además que me encanta que eres como que todólogo. O sea, Renato, de verdad, no hay cosa que se descomponga, que él no la arregle y que él no solucione. O sea, como que para todo encuentras soluciones y respuestas. Y lo que más me gusta de ti es tu nobleza, tus valores, tu corazón. Y cómo eres igual que yo en el aspecto de siempre hablar a favor de las cosas que tú piensas que son correctas. Y respetar siempre los derechos humanos, respetar a los demás, ser una persona tan empática y tan linda. O sea, me encanta eso de ti. Ay, me encanta todo de ti, por eso me casé contigo. Te amo. Te amo. Qué lindas cosas dijiste. Ay, mi amor, es que de veras me encanta, me encanta lo que eres. Y además eres una persona súper inteligente. Súper, súper, súper inteligente. Y muy culto. Entonces, la verdad es que no hay cosa más sexy que la inteligencia y que la personalidad y que una persona que tenga un bonito corazón. Eso, eso enamora. Sí, amos. Anótenle, chicos. Así de eso de que piensan de que, ay, sí, nada más que los músculos, que enamoran. No me ha... Ay, no puedo poner eso aquí. Sí, bueno, pero no hay cosa que enamore más de verdad que un bonito corazón y que una persona que sea respetuosa y que sea un caballero. Uf, eso sí enamora. Siguiente pregunta, dice Karen Castro. Muchas felicidades a los dos. Gracias. Gracias, Karen. ¿Cómo llevan su relación actualmente? Pues, yo creo que igual que siempre, o sea, con mucho amor, respeto y yo creo que todavía como más amor y emoción porque realmente nosotros no había día en el que no nos dijéramos me quiero casar contigo y ya me quiero casar contigo y así, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo sientes que llevamos la relación ahorita? Pues, o sea, siendo completamente honesto, para mí, o sea, no ha cambiado como nada. O sea, sé que hay muchas parejas que como que llevan siendo novios mucho tiempo y como que ya se está yendo al carajo y luego se cajasan y como que el primer mes se diría, uuuh, mira, se arregló otra vez. Pero la neta es que para mí, o sea, como que todo siempre ha estado tan bien que literal es así como, ay, mira, pues todo sigue igual de padre como antes. Claro, y creo que eso que mencionas es súper importante y creo que es algo que te das cuenta ya que encuentras a la pareja adecuada. Muchas veces hay personas que se quedan en relaciones tóxicas porque dicen, es que ninguna relación es perfecta, es que todas las relaciones se enfrían y ya luego es normal que el hombre no tenga interés en ti o que la mujer no tenga interés en ti. Así de, no, de verdad, eso no es normal. O sea, nosotros no hemos perdido el interés el uno en el otro jamás. Y esas ganas de querer sorprenderlo y apapacharlo y darle un regalo y darle algo que lo haga sentir amado, igual él conmigo. Entonces yo creo que es algo que siempre tienes que cuidar. O sea, como dicen de que el amor se riega y se cuida todos los días, eso es real. Entonces nunca dar por sentado, ¿verdad? O sea, como a la otra persona. Y qué bonito que lo compartes, o sea, porque sí es cierto, nosotros sentimos nuestra relación muy bien porque realmente siempre hemos estado bien y siempre nos cuidamos y nos tenemos como prioridad. Entonces es muy bonito y somos muy afortunados de estar. Además en una relación recíproca, que los dos estamos igual de comprometidos, ¿no? Qué bonito. Sí, 100%, igual, o sea, nada más como pro tip. O sea, piensen que es como si cocinan algo. O sea, si estás cocinando algo y de repente lo pruebas y dices, ay, está bien salado. Por más que le eches azúcar, no se le va a quitar lo salado. Mejor tíralo y empieza otra cosa nueva y ya. O sea, a lo que voy con esto es, claro, si ustedes tienen un novio o una novia y entonces ya odian su relación, o sea, no se vayan a vivir juntos. Eso no lo va a arreglar, lo va a empeorar. Y si eso no funciona, no vayan y tengan un hijo. Eso va a ser peor y aparte van a joder al hijo también. Entonces no hagan eso y pues tampoco vayan y se casen porque pues no tiene sentido. O sea, a lo que voy es, si algo funciona bonito, digamos, hacer estas cosas, pues lo más seguro es que lo haga más bonito. Si algo no funciona, hacer estas cosas lo va a hacer peor. Exacto. No pierdan su tiempo. Tienes toda la razón y qué bonito, o sea, que en nuestro caso ha sido casarnos porque nos amamos y de verdad no es como tristemente veo en muchas parejas de que, ah, es que me voy a casar y te querías casar. No, pues que mi novia está enfada y enfada de que si no nos casamos, me deja. Y es como, ¿cómo te casas bajo esa circunstancia? O sea, si alguien se casa, yo siento que es porque los dos se aman con locura y se quieren casar o bueno, así es en nuestro caso. Sí. Pero tienes toda la razón. O sea, creo que está muy mal las personas que creen que tener un hijo o que casarse va a arreglar lo que está mal en una relación. O sea, si no lo puedes solucionar desde novios, o sea, pues ya valió. Entonces, pues sí, como que hacer las cosas por los motivos correctos, ¿no? O sea, si te vas a casar, que sea por amor y punto. Y de verdad, yo no me imaginaba a qué magnitud, pero el día que nos casamos, un montón de mensajes era como, se están casando porque estás embarazada o se están casando porque le pusiste el ultimátum a Renato y yo así de Renato nunca he tenido ultimátum de nada y ambos nos amamos y de verdad todo el tiempo como que yo creo que desde el primer mes ya nos habíamos dicho que nos queríamos casar. Entonces, no es por presión ni por nada, es porque realmente estamos felices de compartir esta vida juntos. Así es. Te amo. Te amo. Qué bonito es el amor. Pregunta Ceci Servín 9. Wow, muchas felicidades. Qué bonito ver que hay amor y felicidad aguardando en su futuro. Muchas gracias. Dice, ¿cómo supieron que eran el uno para el otro? ¿Cómo lo supiste, mi amor? Pues yo creo que desde el primer momento en que te vi. La verdad. Ay, te amo. O sea, y ya después, o sea, como tratándote y viendo, o sea, realmente como lo compatibles que somos, o sea, como en todo, en general, pues ya fue así, pues ya ahí está, ahí está la lotería, ya. Ay, te amo, mi cielo. Sí, yo creo que desde el momento en el que vi que es tan amoroso, tan paciente, tan respetuoso, de verdad, yo nunca, nunca, nunca había conocido a un hombre tan respetuoso y tan amoroso. O sea, Renato puede estar teniendo el día más difícil de la vida y él puede sentirse mal o estar enfermo o lo que sea y él nunca se va a esquitar contigo. O sea, tiene un nivel de empatía y eres muy responsable emocionalmente también. O sea, eres muy lindo. Además, eres muy bueno para explicar todo. O sea, si te sientes bien o te sientes mal o algo te molesta, siempre lo dices de la mejor manera. Esa es una bendición grandísima porque he conocido a muchos hombres que dicen ser muy buenas personas, pero cuando me enojo, soy el diablo. Así de, no, entonces no eres tan buena persona. Y creo que desde el momento en el que yo vi que Renato y yo somos tan compatibles y yo creo que principalmente también en el aspecto de que no nos gusta exigirnos. Es como poner, ¿cómo se podría decir? Como que tú no me quieres cambiar a mí ni yo a ti. Y eso veo que suele como hacer que muchas parejas truenen. O sea, como de, ah, si estás conmigo tienes que hacer esto y pararte a esta hora y hacerme comida a esta hora. Y siento que esas cosas no existen en nuestra relación. O sea, como que no existen los roles y no existe el estarle exigiendo uno al otro o estarle reclamándole uno al otro. O sea, si ahorita quieres jugar, juega. Si ahorita yo quiero cantar, canto. Si ahorita tú quieres ir con tus amigos, vas con tus amigos. Si ahorita yo quiero ir con mi hermana, voy con mi hermana. O sea, no hay, ¿cómo se puede decir? Como el estereotipo, ¿no? Ajá. Como el rol clásico de quiero ir con mis amigos. ¿Cómo no vas a ir a ningún lado, bla, bla? O sea, no. Sí. O sea, a mí personalmente se me hace muy tonto. Y realmente utilizaría otra palabra. O sea, que la gente se ha sido, o sea, o peor. Ver como relaciones que es como, por ejemplo, tú cantas. Y es como, ah, bueno, pues, yo, Renato, yo odio con pasión la música y a los cantantes. Entonces, ¿qué haces con un cantante? Exactamente. Sí. Sí, o sea, como que ninguno de los dos nos queremos imponer nada y simplemente nos amamos en mucha libertad. Creo que ahí fue cuando yo dije, aquí es, me les caso. Además, yo sí pensaba como de, ay, o sea, yo sin problemas me quedo toda la vida soltera y sin problemas no me caso. O sea, yo estaba en un punto como tan feliz conmigo misma cuando nos reencontramos que yo dije, a menos que sea una persona de verdad que me vuele la mente, pero yo estaba decidida a no estar con nadie. Y llegó Renato y fue como, literal, cosa por cosa, todo lo que yo había deseado en una pareja, en una persona. Y dije, no, pues, de aquí soy. Sí, mi amor. Pero yo creo que en ese punto en el que nos amamos y nos aceptamos en libertad, ahí fue cuando dije, este es el bueno. Mi chiquito precioso. Dice, Chiolis C, muchas felicidades y que su vida juntos sea llena de amor, paciencia y entendimiento mutuo. Muchas gracias. Dice, por cierto, pregunta Renato, ¿qué pensaste cuando conociste a esta diosa del Ébano? No sé qué es Ébano. Es como un tipo de madera, pero no sé a qué se refiere. Pues, o sea, lo primero que pensé fue, pues, es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. O sea, y ya después como platicando con ella, sí fue así de, esta mujer es un unicornio. O sea, sí, era así como, o sea, raro hasta cierto punto porque era así como de, o sea, le gusta todo lo que a mí me gusta. O sea, y yo le digo a Amanda que muchas de esas cosas, o sea, son cosas que, pues, generalmente, o sea, hay como muchas mujeres que lo ven mal y cosas así, o sea, como la onda de los cómics y el anime y así, entonces era como, wow, no lo puedo creer, qué padre y qué bonito. Ay, te amo, mi cielo. Sí, o sea, digo, y ya luego conociéndola más, o sea, como persona, obviamente, como novia, como esposa, como amiga, como todo, pues, es increíble en todo sentido. Te amo, mi cielo. Ay, me estoy aguantando las ganas de llorar en este video. Te amo, mi amor, muchas gracias. Dice, ajá, pregunta Natalia del Toro, amiga, dice, muchas felicidades, te queremos mucho, preciosa. Dice, ¿cómo se imaginan su futuro? Yo la verdad sí nos imagino así como Eli y Carl de Up, así como todos felices y de viejitos, así viendo la tele juntos, y o sea, de verdad, es, a lo mejor es ridículo lo que voy a decir, pero cuando veo fotos de parejas así como, no sé, de personas que tienen ochenta años y, ay, tengo cincuenta años con mi pareja, digo, así voy a estar yo con Renato, de verdad, siento como, o sea, no, te lo digo así honestamente, no me importa lo que venga, o sea, no me importa dónde voy a viajar, o no me importa dónde voy a vivir, o sea, lo único que me importa en mi futuro es que vamos a estar juntos, entonces, no sé, siento que eso es muy bonito. Exactamente igual. Ay, qué hermoso. Te amo, mi cielo, un besito. Y sí, la verdad es que yo, aunque esté con Amanda, estoy bien. Ay, te amo, precioso. Ay, qué buen miedo. La siguiente pregunta, la manda Astrid Hernández. Pregunta, ¿cómo se la pasaron? O sea, ¿cómo nos la pasamos el día que nos casamos? Pues en general, súper, súper bien, comiendo a reventar y a morir, o sea, todo el día, porque en la mañana fue, pues, la pedida de mano, o sea, si la pedida de mano fue el mismo día de la boda. Sí. Entonces, pues, el desayuno estuvo muy bueno, porque aparte era como un buffet con muchas cosas, entonces, pues, por lo menos, por mi parte, sí fue comer hasta casi morir. Después de ahí, pues, después de ahí, pues, ya nos fuimos a la boda y después de la boda fuimos a un restaurante de sushi sinaloense. Estaba buenísimo y también comí hasta morir ahí. Sí, estuvo súper bonito, de verdad, como que fue un día muy emotivo. Sí. Y como que, bueno, yo siempre le decía a mi mamá como de que no me imagino una boda como grandísima, o sea, ya cuando sea la fiesta. Y creo que, fíjate que estamos en lo correcto, porque las personas que estaban compartían una genuina alegría porque nosotros nos estábamos casando. Entonces, yo creo que eso, de verdad, no tiene precio. A veces, a lo mejor, el hacer las bodas súper grandes y que hay miles de personas, y a lo mejor muchas de esas personas van, pues, para criticar o para comer gratis o no sé. O muchas veces la gente va a las bodas no porque le importen las personas que se están casando. Yo siento honestamente eso, la verdad. Y del día este que nos casamos por el civil, me sentí súper feliz porque yo sentía la energía de que todos estábamos felices de que nos estábamos casando. Y de verdad, por eso les digo que todos andábamos llorando de la felicidad y hasta ver a mis hermanos, ver a mi prima que pudo ir, a mi tía que pudo ir, a tu papá. O sea, realmente era un día de mucha alegría y mucho gozo. Sin duda es un día así como que voy a atesorar mi corazón para siempre. Y al momento ese ha sido el mejor día de mi vida, siendo muy honesta. Y pues, obviamente va a ser bonito también cuando hagamos la fiesta y lo tradicional, ¿no? De alguna manera como la fiesta grande con amigos y todo, y también va a ser padre. Pero siento que ese momento me encantó que fuera como tan íntimo y tan de nosotros. Y que nadie supiera además que lo íbamos a hacer en ese día porque no me gusta compartir cuando voy a hacer algo que es muy importante para mí. No lo comparto antes de hacerlo, lo comparto ya que lo hice. Entonces me gustó mucho como que proteger tanto ese momento tan especial para nosotros. Y pues sin duda siento que fue un día perfecto, así, tal cual. Te amo. Te amo, mis cielitos. Y las últimas dos preguntas. Pregunta Jani Arely Reina Fernández. Muchas gracias por las felicitaciones. Y pregunta ¿Quién estaba más nervioso? ¿Quién estaba más nervioso, mi amor? No sé. No, definitivamente yo. O sea, yo sí tenía una ansiedad muy fuerte. O sea, no por la ceremonia ni la boda en sí, ni es como que me iba a echar a correr o algo así. O sea, para nada, más bien mi nervio era si íbamos a llegar a tiempo. O sea, que realmente todo estuvo controlado y a tiempo en todo momento. Pero yo tengo una onda como súper obsesiva con la puntualidad. Entonces para mí llegar a tiempo ya es llegar tarde. O sea, yo llego media hora antes a todas las cosas y por eso muchos de mis amigos me odian y cosas así. Pero bueno, entonces realmente, o sea, como que esa era mi ansiedad de. Ah, pero es que qué tal si llegamos un minuto tarde y entonces la jueza ya no nos casa y bla, bla, bla. Y así, pero realmente pues nada más por ese lado loco mío. Ay, mi hermoso. De hecho, cuando íbamos al registro lo veía que estaba súper serio. Y yo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Decir, no, es que estoy ansioso porque tengo miedo de que no lleguemos a tiempo y que no nos quieran casar. Y así de, ay, mi amor. Aparte en Culiacán, o sea, no es como ir a un lugar aquí en la Ciudad de México. Que tenemos que ir con dos horas de anticipación. En Culiacán te vas con media hora y llegas súper a tiempo porque no hay tráfico y la ciudad es muy pequeña. Pero sí, estuvo súper bonito y sí, Reni era el que estaba nervioso. Pero ya que salimos con el acta en la mano, ya Reni estaba como súper tranquilo y feliz y contento. Y pues fue un día súper, súper bonito. Aunque, pues desgraciadamente, por las medidas de salubridad de este momento por la pandemia, no pueden entrar testigos. Entonces, ni mi mamá, ni Gabriel, el papá de Ren, pudieron entrar como a ver el momento en el que firmamos y todo. De hecho, aquí les vamos a compartir fotos y videos. Pero porque ahorita por el momento, por la pandemia, no se permite. Pero, este, de todas maneras, pues saliendo ya fue abrazarnos y pura felicidad y alegría. Alba Marcia Gómez dice que sean felices para siempre. Muchas gracias. Y pregunta si nos hemos dedicado a alguna canción. Pues yo te dedico la de All of Me, de John Legend. Es que le dedico muchísimas canciones a Renato. De verdad, muchísimas, 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 muchísimas. Eh, siento que esa es una de las nuevas que le dedico y que me siento muy identificada como para cantársela. Pero, ¿hay alguna canción que tú digas, esta canción me gusta para dedicarse a la Amanda? Pues, es que la neta, a lo mejor suena choteado, pero no siento que haya una canción que, o sea, te llegue o que le llegue a lo que, pues, me hace sentir. Ah, te amo. Este, digo, muy aparte de que, pues, la música que escucho es como de muerte y destrucción y cosas así. Pero. Me dedicaste a la de, ¿cómo se llama? La de Paul Gilbert. Ah, Daddy Brother Lover Little Boy. Sí. Amigos, y pues, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan compartido esta alegría, emoción. Y, pues, aquí los pedacitos de videítos y fotitos de este momento que fue tan especial para nosotros. Muchas gracias por todas sus preguntas, por todas sus felicitaciones. Mandaron muchísimas felicitaciones en toda la parte de comunidad cuando compartimos la foto. Y, pues, qué felicidad poder compartir este momento tan especial para nosotros con ustedes. ¿Algo que quieras decir para cerrar el video, mi amor? Pues, muchísimas gracias a todos por las felicitaciones, por los buenos deseos. Y, pues, échenle muchas ganas y no se conformen. Ay, qué bonito. Te amo, mi cielo. Oye, mi amor, ¿tus redes sociales para que vayan a seguirte? Claro que sí, estoy como Ren Vázquez J en Instagram y en TikTok, guitarras y viejitos en YouTube, videojuegos y viejitos en todas las plataformas de podcast. Y creo que nada más. Sí, oye, y invítalos además a los cursos que estás abriendo ahorita. Claro que sí, estoy cada mes abriendo cursos de audio y de producción musical. Ahorita voy a abrir uno de mezcla y de adquisición de clientes y consejos de carrera. Empieza en diciembre. Entonces, si les quieren, si le quieren entrar, pues yo con todo gusto los veré por allá. Aquí les voy a poner igual el sitio web de El Estudio de aquí, Imago por Audio, que, pues, ustedes saben, aquí es donde grabamos absolutamente todo, todo lo que se hace para mi canal, para mis canales, para mi música inédita, podcast, etc. Así que vayan a checarlo si tienen dudas y si quieren aprender más, pues, con estos cursos que están re buenos. Amigos, les voy a dejar mis redes sociales al final de este video en la cortinilla. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros en este video tan emocionante y, pues, nos vemos a la próxima. Besos y buenas vibras. Bye, bye. Es tan frío que quema Es tan frío que quema